Aquí en la mañana de verano en la 12 el doctor Fernando Avellaneda, titular del subsidio de salud. Avellaneda, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día, feliz año para usted. Buen día, feliz año, saludos a la audiencia. Bueno, ¿sintió el temblor este Avellaneda? Sí, estaba despierto. Bien, intenso, ¿no?, el movimiento. Sí, estamos en una zona sísmica, usted bien lo sabe. Los que vivimos en Tucumán, cada tanto nos vemos sacudidos. Exactamente. Yo soy un poco más grande que ustedes, así que tengo algunos recuerdos anteriores. Sí, lo noto tranquilo, porque hay muchos que se asustaron esta mañana con el movimiento. Bueno, está bien, a mí me asustan más otras cosas, diría. Bueno, está bien. Bueno, doctor, vamos al tema central de la nota. La demanda de testeos, ¿el subsidio podría ser convenios con laboratorios privados? ¿Esto es así? No, no, no sé de dónde surgió la versión o si es una pregunta. No, es una pregunta, es una pregunta. No, la verdad creo que en breve, ayer estuve leyendo las declaraciones de la doctora Bisotti. Y bueno, también tengo, ustedes saben que allá trabaja la doctora Tirá. A ver, ¿se perdió la señal allí? ¿Doctor, me está escuchando? No, se perdió la señal. Vamos a tratar de restablecer entonces la comunicación con el doctor Fernando Avellaneda, titular del subsidio de salud. Le estábamos preguntando respecto a esto, si ante la demanda de testeos, el subsidio podría ser convenios con laboratorios privados. Nos estaba tratando de responder y allí se había cortado la comunicación. Ahora sí, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, yo lo escuché todo el tiempo. Ah, bien, pasemos el INPE entonces. La pregunta era si ante la demanda de testeos, el subsidio podría ser convenios con laboratorios privados. No, no, no está previsto. Ahí se va la comunicación. Tenemos esta situación que esperemos que cuanto antes pueda controlarse, desde los sanitarios hablo, y no está previsto desde la obra social. Sí, lo que está haciendo la institución desde el año pasado es cubrir en 100% al paciente que se interna, que para nosotros eso ha sido un esfuerzo económico con apoyo a la provincia muy importante que se ha hecho. Y, bueno, nada, la realidad es que el tema de testeos, cuando están con tanta demanda como hoy, sin prescripción médica, la mayoría de los testeos que se solicitaban o se estaban realizando eran sin prescripción médica, un método complementario que no tiene una descripción médica por detrás, no se sabe qué objetivo tiene. Entonces, más allá de qué te estás testeando, por qué te estás testeando, quizás el testeo en pocos días avance solo a los pacientes que estén internados o para una nación específica, y uno quiera descartar que esté o no haya infectado con COVID. Bien, perfecto. Bueno, aclarado ese tema entonces. Entonces, ¿cómo ha sido el trabajo del subsidio desde que comenzó la pandemia, Avellaneda? Bueno, la obra social el año pasado, el anteaño pasado ya, fue declarado personal esencial en el inicio de la pandemia, y junto con la Fuerza de Seguridad y el personal sanitario mantuvo... Se va la señal. Ha estado muchísimo en poder pasar casi todo a lo que es autorizaciones en línea, y quedó casi todo lo que son las prácticas ambulatorias como autorizaciones en línea, así que eso también ha favorecido la ausencia de la gente, o la no necesidad de la gente de ir a casa central o filiales a autorizar nada, porque todo lo que es desde las consultas, tanto con los médicos como con los ponodiólogos, kinesiólogos, etcétera, se autorizan en línea. Las prescripciones se hacen en los recetarios comunes, tenemos también un recetario, una receta digital que los profesionales pueden usar. Así que bueno, eso ha sido un esfuerzo muy importante que hizo la institución, y ha permitido que los tucumanos, los más de 330.000 tucumanos que tienen la cobertura de la obra social provincial, pudieran seguir con cobertura. Bien. Un especial énfasis en la cobertura de los pacientes COVID al 100% en la internación, que eso ha sido una decisión durante el gobierno del gobernador Mansur, y que el gobernador Jaldo ha mantenido la misma línea durante esta etapa. Hay una consulta, Avellaneda, un oyente, dice, bueno, en pandemia, dice el subsidio de dos órdenes de consulta por mes, ¿se puede llegar a modificar eso? ¿Cuánto, cuánto? ¿Cómo, cómo? Dice que le otorgan dos órdenes de consulta por mes, si eso se puede modificar. Es de dos promedios. Estrictamente lo que está autorizado son más de 24 anuales. Y los pacientes, si es que no encontramos alguna situación distinta, en general han hecho uso, sin darse cuenta, de más de dos consultas en el mes. La mayoría, la mayoría no necesita más. Las recomendaciones sanitarias son de cinco a siete consultas por beneficiario por año. La obra social te da la posibilidad de que consultes 24 veces. Pero más allá de eso, eso puede suceder que en dos meses tenga que hacer ocho consultas. Y es esperable eso y eso está previsto. Lo que sí hemos encontrado que a veces se generan consultas que no se han sucedido, y esto no sabemos bien qué pasó con esto, pero esto de las autorizaciones en línea ha permitido, más allá de que de promedio son dos consultas por mes, que uno pueda consultar anualmente, tiene 24 consultas. Bien, anualmente entonces 24 consultas. Un tema de una historia de nunca acabar también es el tema del cobro del plus indebido. ¿Siguen recibiendo muchas denuncias para este tema, Avellaneda? Tenemos la denuncia como la que usted me está diciendo, pero cuando llega el momento de denunciar al profesional en particular, no tenemos denuncia. O sea, nunca tenemos nombre, o pocas veces tenemos nombre, y si bien la obra social hace todos los meses, yo firmo débitos a profesionales por el cobro indebido, en realidad no se coincide con el volumen de denuncias dichas, pero no concretadas. Y la obra social provincial necesita la denuncia por escrito para poder accionar hacia algún lado. Si no, no puede hacerlo. De hecho, lo que tiene hoy a través de la aplicación, uno recibe la notificación de que se ha hecho tal consulta, y esa consulta también uno puede calificarla, y poner ahí en eso si hubo un cobro indebido, la consulta fue de mala calidad, etc. Y eso también es una aplicación, una parte de la aplicación que por ahora, y esperamos que más adelante aumente, los beneficiarios no han usado tanto. Ah, bien, bueno, precisamente eso le quería preguntar, porque ya desde el año pasado, desde el subsidio, vienen implementando algunas herramientas digitales, con aplicaciones para que precisamente quienes utilizan el subsidio se vayan acomodando y vayan tratando de utilizar este nuevo método, pero bueno, evidentemente me dice que por ahí hay algunas cuestiones que la gente todavía no usa mucho. No, no las usa a veces por desconocimiento, o a veces a la hora de denunciar al profesional, esto que usted preguntaba específicamente del Plum, no quieren denunciar a su médico o a su odontólogo, y contra eso yo no puedo hacer nada, no tengo, más allá de que a mí me cruzan en la calle, me dicen, me cobraron Plum, ¿quién fue el médico? Ah, no, no le voy a decir, y ahí se acaba, digamos. No, no, yo no puedo más que escuchar que le cobraron indebidamente un valor que no corresponde, y no tengo ninguna herramienta real para accionar. Seguro. Bueno, ¿cómo es, por último, Bezanera, ¿cómo es la tensión de verano allí en el subsidio de salud? No, mantiene la misma tensión que ha mantenido durante todo el año, de 8, perdón, 13, 30, y lo que sí, tanto casas centrales y filiales, lo que sí estamos muy preocupados por la actual situación de muchísimos contagios, con muchísimos contactos estrechos implicados, que ha generado también en la obra social una gran dificultad para mantener la tensión. Sin embargo, los trabajadores han acompañado esto y estamos manteniendo la tensión, cosa que no es tan sencilla en un contexto donde esta última semana más de 10.000 tucumanos dieron positivo. Si usted piensa que por cada 10.000 tucumanos hay 4 o 5 contactos estrechos que laboralmente no pueden concurrir en forma presencial al trabajo durante unos 10 días, la situación se va a ir complicando en estos días, pero esperemos que las últimas medidas sanitarias permitan...